Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en nuestro taller para elaborar nuestro kit collar Campana Borla Azul, código 23252. Este kit lo podemos encontrar en nuestra revista Pelas y Shakiras, edición número 30 y en nuestra página www.variedadescarol.net. Los materiales son alfiler cuarto de pulgada dorado, argolla 8 milímetros, golfi, bola de fantasía de 1 tercio, dorada, cargador comijimo, dorado, escalachín de 2 milímetros, gancho pescador dorado, herraje campana de 70 x 48 milímetros, dorado, nylon barracuda, rainbow jade 8 milímetros, redonda facetada de 8 milímetros, agua marina, redonda facetada de 8 milímetros, hematit, redonda facetada de 8 milímetros, light seam, sarta redonda de 10 milímetros, agua marina, separador de flor de 15 x 9 milímetros, amarillo, terminal comijimo, en copa, dorado, y borla de 10 centímetros, turquesa. Vamos a empezar tomando nuestro nylon barracuda, nuestra tira de nylon, tomamos nuestro bits tope, lo abrimos, ensartamos ahí el nylon y lo cerramos y empezamos a ensartar nuestra serie. Primero vamos a montar un Indian Glass, continuamos con nuestro Rainbow, una redonda facetada, roja, agua marina, una redonda facetada, roja, el separador de flor, nuestro bol azul, ahora sí, la redonda gris, y de nuevo el Rainbow, la roja, la azul, y nuestro Indian Glass. Vamos a elaborar una secuencia de 5 bolas entre Indian Glass y el separador, siempre va a ir en medio el separador de flor amarillo, y continuamos hasta llegar al centro. Aquí ya hemos elaborado cuatro secuencias de bolas redondas, y llegamos a un Indian Glass, después del Indian Glass vamos a montar una redonda facetada gris y una redonda facetada roja, y una redonda facetada azul. Ahora sí vamos a poner nuestro cargador comijimo, que es donde vamos a montar el dije, y de nuevo la misma secuencia azul, roja y gris, y continuamos de nuevo con la secuencia que veníamos elaborando anteriormente, en el otro lado del collar. Ya hemos elaborado las secuencias, ahora sí vamos a terminar poniendo un escalachín, vamos a poner un Indian Glass, y en la otra punta también vamos a poner un escalachín, y vamos a atravesar las dos, vamos a atravesar las dos puntas en medio del Indian Glass, vamos a entrar también por el escalachín, y vamos a pasar hacia adelante, para asegurar la punta, nos vamos a ir unas tres o cuatro piedras hacia adelante, y de la otra punta también. Primero voy a asegurar el escalachín, voy a tomar las pinzas planas curvas, y lo voy a asegurar de un lado, apretándolo, apretándolo, ahora sí, voy a devolverme también por el escalachín, y por las piedras, y ahora sí, y lo vamos a apretar el otro escalachín. Vamos a cortar las puntas, vamos a cortar la otra punta, y vamos a tomar nuestra borla, le cortamos la punta, tomamos nuestro cargador campana, le vamos a poner, le vamos a poner nuestro pegante adoro, vamos a poner dos gotas, y vamos a entrar nuestra borla en el cargador, para que quede bien asegurada, ahora sí, vamos a tomar una de las argollas, la vamos a abrir hacia adelante y hacia atrás, la montamos en el cargador, y vamos a poner primero que todo nuestro dije, campana, lo cerramos hacia adelante y hacia atrás, y vamos a tomar la otra argolla, también la abrimos hacia adelante y hacia atrás, la ponemos en la punta del dije, y también ponemos nuestra campana con la borla, y la cerramos hacia adelante y hacia atrás, quedó listo nuestro collar, ahora vamos a elaborar los jaretes, vamos a tomar nuestro alfiler, vamos a tomar los balines, lo insertamos en el alfiler, ahora sí, este separador de flor, y el otro alfiler, le vamos a cortar más o menos a un centímetro de distancia, tomamos la punta del alfiler, y lo doblamos hacia adelante, elaborando un eslabón, lo movemos hacia atrás para que quede centrado, lo abrimos, lo ensamblamos en nuestro gancho pescador, y lo cerramos, de esta manera ya tenemos listos nuestros aretes, aquí tenemos listo nuestro kit collar campana borla azul, recuerda que todos nuestros insumos y materiales, los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net, dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal, para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo, también síguenos en todas nuestras redes sociales, Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook.